Música Bien amigos bienvenidos a CompiTutorials Y esta vez vamos a ver Por Amarte Mi Bien de Corazón Serrano Ya, tonalidad 12 en Imenor Bien empezamos en el noveno traste, tercera cuerda Ya, no olviden guiarse por la tablatura Ya, primera figura De ahí nos vamos al traste número 14 Ya, hacemos lo mismo Bien y volvemos al noveno traste Ya, siguiente figura Igualito, noveno traste pero aquí ya empezamos en la segunda cuerda Bien amigos eso es todo No olviden suscribirse para seguir viendo estos videos Gracias 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 por ver el video.